La noche que yo te conocí En tus ojos negros comprendí que tú me querías La noche que yo te conocí En tus ojos negros comprendí que tú me querías Amante de la noche Amante de la noche Dame una noche más Amante de la noche Amante de la noche Dame una noche más Amante de la noche 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 La noche que yo te conocí En tus ojos negros comprendí que tú me querías Amante en la noche Amante en la noche Dame una noche más Amante en la noche 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 Amante en la noche